Hola chicos, Literatura 103. Vamos a ver a José María Gabriel y Galán, otro poeta de la restauración, junto con Campoamor y con Nuñez de Arce. Te leo. Es un poco bastante diferente de ellos. Ya verás, Gabriel y Galán es un poeta fuera del uso normal de aquella época. Los poetas, todos nacidos en sus respectivas tierras de España, comarcas, habían acudido a Madrid, casi todos, buscando la gloria, huyendo del Padre por lo que fuera. Y ahí encontraron su desarrollo tanto social y administrativo como poético. Y estoy refiriéndome pues a los dos anteriores, a Campoamor y a Nuñez de Arce. Pero este no. Gabriel y Galán verás que tiene una vida totalmente aparte de estos parámetros. Dice, nace en el 1870, bueno, primero, José María, Gabriel y Galán. Nace en 1870 y muere muy joven, a los 35 años, en 1905, 35 años, pobre. Nació de padres labradores, en Frades de la Sierra, en Salamanca. Bajando de Salamanca por la Vía de la Plata hasta coger el valle que cruza la Sierra Central para pasar a Cáceres. Según bajamos a la derecha, hay un pueblecito en una de las estribaciones de la Sierra Central, que por eso se llaman esos pueblos ahí de la Sierra, Frades. Un pueblo de no muchos habitantes. Ejerció desde los 16 años a los que podía ser ya uno maestro. Hizo la carrera de magisterio, igual que un servidor de ustedes, en Salamanca. Y a los 16 años ya empezaba a dar escuela, a clase, a niños. ¿Dónde? Pues entre otros pueblos, muy cerquita de allí, en un pueblo chacinero, jamón exquisito del mejor del mundo, en Guijuelo, ahí estuvo dando clase, y en otro de, también de Salamanca, en Piedraíta, otro pueblo. De Béjar hacia el norte, eh, está este pueblo, Piedraíta. En esos dos estuvo dando clase. Pero, se casó, después de unos 10 años de dar clase, y su mujer heredaba unas tierras, unas grandes posesiones, unas dehesas, que se llaman allí, donde alterna y conviven ganadería y producto agrícola, y dejó la escuela, los niños no le debían apasionar, y se dedicó a llevar la finca, es decir, a labrador. No diremos que él mismo se puso con la mano en la mancera del arado a rotular las tierras, pero sí a dirigir todo el complejo económico y administrativo que llevaba una explotación de ellas, que para llevarla bien hay que dedicarle tiempo y cariño. ¿Y a esto dónde? Pues en un pueblo de Cáceres, en Guijo de Granadilla. Un pueblo que está en la vega, se puede decir, del río Almonte, que unos kilómetros río arriba, tiene una presa que hace uno de los pantanos más bonitos que conozco yo en España, que lleva el nombre de José María Gabriel Igalán. Precioso, idílico. Me he bañado en él bastantes veces, ¿eh? Y he estado también en el pueblo de Granadilla, que fue en la Edad Media lo fue todo, porque estaba en un altozano inexpugnable, y desde allí controlaba a todos los pueblos que hoy le hacen sombra. Porque Granadilla, además, lo cogió la Confederación Hidrográfica y lo expropió para poder hacer el pantano, con la suerte de que no quedó inundado. Y hoy se mantiene como un pueblo un poco fantasma, con el castillo a la entrada muy airoso y precioso, y en el interior se adivina, pues, la calle principal que ha sido objeto estos últimos años de cierta restauración. Un sitio muy bonito para ver, ¿eh? Granadilla. Pero bueno, en Guijo de Granadilla es donde estuvo, vivió y se incrustó, por así decirlo, Gabriel Igalán en su gente, que le adoran. Tanto que a su muerte pensaban las autoridades del país en llevar sus restos con los de su esposa, que le había precedido, y montaron guardia con las escopetas diciendo, de aquí nos lleváis a nuestro poeta, nos lleváis a José María, es nuestro, ¿eh? Porque él nos ha hecho suyos. Él nos ha entendido, nos ha cantado y nos ha sublimado a los ojos del mundo. Guijo de Granadilla. En donde poseía algunas tierras su adorada esposa. Se dio a conocer como poeta en su composición El Ama, que posiblemente sea su composición más afamada. El Ama. Ese alma de la familia grande española que reúne a otras familias que trabajan en una misma empresa agrícola, en este caso. El Ama. En los Juegos Florales de 1901, en Salamanca. ¿Y quién estaba en el jurado? Pues ni más ni menos que el rector de la Universidad de Salamanca. Y entre todos los rectores que ha tenido la universidad, seguramente que no hay nadie más famoso que nuestro Miguel de Unamuno. Con el que hizo. Le embelesó a Unamuno, aquel poeta maestro de escuela que cantaba lo sencillo, las piedras, la tierra, el terrón, y al cabrito, y a la mata, y al romero, y a la gente sencilla de bueno. Le embelesó. Cogió una amistad con él que se abrió una correspondencia epistolar muy intensa, y de la que seguramente se han hecho y se harán muchos estudios. De Unamuno con Gabriel Galán. Dice, tuvo inmediatamente una gloria y una popularidad sin precedentes. Dice, tal vez contribuyera a esta gloria y a esta popularidad excesiva. Dice, no el entusiasmo de su obra poética, sino el rechazo, la protesta contra un modernismo, que es el siguiente movimiento poético que sucede a la restauración. Mientras la narrativa tenía su realismo, aparece aquí el modernismo. Reventarío y compañía. Pero venía de Baudelaire y de Flaubert, creo, de franceses, también con exageradas connotaciones y extrañezas de nuestra cultura. Lo veían como una cultura europea no castiza. Y entonces aparece ahí Gabriel Galán y dicen, este es nuestro. Esto es lo nuestro. Y tiene una popularidad increíble. Dice, como protesta contra un modernismo audaz y desenfrenado que amenazaba a dar al traste los más puros valores de la tradición. Para hacer congruente tal protesta, Gabriel Galán empezó por no utilizar otra expresión poética que la cuajada en los moldes castitos, como eran el romance, la quintilla, la redondilla, la silva. Y felizmente para el poeta, su clasicismo no fue el convencional y almidonado del siglo XVIII de la francesada, sino el sencillo, el rústico, el naturalismo y tierno, el naturalísimo, perdón, y tierno de la poesía que va, pues, desde Juan de la Encina pasando por Lope de Vega, etc. Dice, por eso su tradicionalismo, escribió el crítico Federico de Onís, era sano, alegre y sereno, no triste y pesimista como el de los modernistas europeizados. Eran tristes, no, el nuestro era natural, sereno. Dice, no negativo y dogmático como el de los reaccionarios, teorizantes a francesados, también del modernismo. Desgraciadamente, no supo librarse Gabriel y Galán de cierta pedantería retórica. Y ahora le está pasando, le ha pasado primero el jabón y ahora le va a pasar la cuchilla. Dice, desgraciadamente Gabriel y Galán, no supo librarse de cierta pedantería retórica, de cierto exceso vano y de vulgaridad muchas veces prosaica. De haber acertado a mantener su noble acento escueto y rústico, hubiera llegado a ser el verdadero gran poeta que llevaba adentro y que en verdad se manifiesta únicamente en contadas composiciones, como hemos dicho, el ama. De ideología tradicional y cristiana, valoradora de las virtudes domésticas por su fuerza y originalidad, pese a sus defectos y a sus detractores que los tienen y le consideran de tres al cuarto, Gabriel y Galán perdurará siempre con brillo propio en el cielo radiante de la lírica castellana. Su valor máximo, creemos, radica en haberse apartado de la bucólica efectista y falsa de Garcilaso, otro que también cogió pastores y cogió en las églogas y todo aquello, pero sabemos que aquellos pastores no sabían de ordeñar, ni sabían de vacas, ni de olores del campo, aquellos olían a flores nada más. No, 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 los de Gabriel y Galán son reales y huelen a vacada y a queso y a requesón y a flor y a estiércol también. Dice, los pastores de Gabriel y Galán no son en absoluto, no lo son en absoluto esto, viven, piensan y sienten y hablan como tales, como pastores, no como príncipes azules destronados en un prado verde y bucólico, como eran los de Garcilaso. Sus majadas, que son los sitios donde dejan a las ovejas, huelen a campo efectivo. Sus paisajes no lo son de abanico o de esos paisajes que pintan en los abanicos llenos de cositas bonitas, sino de trozos vistos detrás del marco de una ventana abierta al campo, tú abres la ventana abierta al campo y eso es lo que pinta y lo que dibuja nuestro Gabriel y Galán. Sus obras principales son bien fáciles de recordar, ¿eh? Sus obras principales, extremeñas, castellanas, pero además tituladas así, o sea, que bien fácil, extremeñas, castellanas, campesinas y nuevas castellanas. Nuevas castellanas. En estos títulos ya se descubre que no era un poeta de efectos. Habría cogido otros títulos. ¿Me entiendes? Si le hubiera gustado el efectismo, los efectos especiales que llamamos hoy. Dice, mucho menos valor, ah, y bueno, y aquí acaba ya prácticamente con Gabriel y Galán. Por cierto, en esta primera extremeña la hizo en el dialecto extremeño de la zona en aquel entonces. Muy curioso. Pero claro, porque hay que saber mucho vocabulario y estudiarte antes un poquito algunas palabras, bastantes palabras, para poderlo entender y comprender mejor. En las castellanas, campesinas y nuevas castellanas que están hechas en castellano puro de Salamanca y Badajoz como se habla perfectamente, ya no tendrías esa dificultad aunque utiliza un vocabulario genuino de esas palabras que hace mucho que a lo mejor no oyes, pero que están en pleno vigor en la zona y para los menesteres que son propios. voy a pasar como siempre a los fragmentos que nos prepara Sainz de Robles de Gabriel Galán pero al mismo tiempo te voy a leer el bosquejo que hace otra vez como repitiendo un poquito de el autor que sirve muy bien y voy un poquito más de presita. José María Gabriel y Galán del 70 al 905 poeta y prosista nace en Frades de la Sierra en Salamanca maestro nacional a mí me toca mucho porque yo lo he sido y lo soy maestro nacional ejerció su profesión en Guijuelo Salamanca y en Piedraíta Ávila ah, yo te había dicho Piedraíta Salamanca no, Piedraíta Ávila claro que se tira ya hacia el este entonces Piedraíta es Ávila abandonó la enseñanza para hacerse labrador en Guijo de Granadilla Cáceres donde poseía algunas tierras su adorada esposa en 1901 con una sola poesia el ama premiada en los Juegos Florales de Salamanca alcanzó una popularidad de apoteosis popularidad que ha decrecido extraordinariamente entre estos dos extremos está Gabriel y Galán poeta de inspiración exclusivamente religiosa y campesina sincero sencillísimo de noble acento rústico y escueto posiblemente el público lo ensalzó sin freno como protesta contra el modernismo audaz fulgurante estrambótico nadie podrá negar a este poeta que sus majadas huelen a campo que sus pastores lo son de raíz y fronda que sus acentos religiosos tienen simplicidad y santa fe generosa Gabriel y Galán no utilizó extra expresión poética que la cuajada en los moldes castizos el romance la quintilla la redondilla y la silva la ideología es tradicional e íntima le obsesiona el honor el trabajo la familia hogareña los decires rústicos el campo en algunas de sus composiciones Gabriel y Galán utilizó el lenguaje dialectal de la provincia de Cáceres bien y aquí nos ha puesto Sainte Robles el ama no entero pero bastante trozo del que ganó los juegos florales de Salamanca de 1901 y del que yo he entresacado un trocito a ver pues no no he entresacado ninguno pero bueno bien te voy a leer unos trozos para que veas como primero pondera a esta persona femenina cariñosa entregada preocupada por todos el núcleo de esa mini población que es la explotación agrícola rústica y ha desaparecido ha muerto entonces en un momento ya te leo dice pero bien se conoce que ya no vive ella el corazón la vida de la casa que alegraba el trajín de las tareas la mano bien hechora que con las sales de enseñanzas buenas amasó tanto pan para los pobres que regaban sudando nuestra hacienda la vida en la alquería se tiñó para siempre de tristeza faltaba el ama ya no alegran los mozos la besana con las dulces tonadas de la tierra que al paso perezoso de las yuntas ajustaban sus lánguidas cadencias las yuntas las huellas mudos de casa salen mudos pasan el día en sus faenas tristes y mudos vuelven y sin decirse una palabra cenan que está el aire de casa cargado de tristeza y palabras y ruidos importunan la rumia sosegada de las penas y rezamos reunidos el rosario sin decirnos por quién pero es por ella que aunque ya no subot a orar nos llama su recuerdo querido nos congrega y nos pone el rosario entre los dedos y las santas plegarias en la lengua y así van recordándola tristemente nos pone aquí otro poema sacado posiblemente pues de las de las escritas en castellanas que son las cuentas del tío Mariano que es el típico renter aquel que no tiene propiedad pero labra en renta las de otro propietario a las que tiene que pagar un alquiler o renta por la producción que saque y era penoso porque el campo era duro y en una de estos pensamientos mientras araba dice y así malamente araba y echaba el hombre sus cuentas las cuentas de aquellas rentas que por las tierras pagaba bien echadas las tenía pero con mal resultado y así terco y porfiado las iba haciendo aquel día las rastras ya no las miento o gaño si pinta el año no será ningún extraño que me arrimase al asiento las rastras se ha derramado el sazón la de Sara fue muy guapa y si sigue así no escapa de haber buena granación hay muchas palabras como diría yo propias porque son las que dicen las cosas como se llaman no con las sustitutas que utilizamos nosotros sin sin fuse como cacharro trozo no las cosas tienen su nombre y es muy bonito saberlo este cálculo lo hacía con las leves omisiones de langosta que le mermarían la cosecha y inundaciones y pedriscos y sequías ahora tanto pa calzar tanto en vestir y en comer ya no hablaba de beber porque era hablar de la mar tanto pa contribuciones tanto pa renta y simiente y así fue del remanente practicando sustraciones y de las ciento respuestas sustrajo el tío mariano tantas fanegas de grano que al pasar de ciento éstas puso cara de ansiedad y el cuerpo zarandeando dijo con pena mirando las torres de la ciudad si o gaño fuese allá un día y el amo bajar quisiera seis fanegas cualesquiera cualesquiera me tosía preocupaciones de la gente de campo y los niños están cuidando pavos un rebaño de pavos la pulida paverilla la paverilla era la niña pastorcilla de pavos dice un capullo de amapola para los que no sois de campo aquí se dice eres más de campo que una amapola también eres más de campo que un arado la amapola es esa preciosa flor de un color rojo maravilloso que destaca siempre con un botón negro rojo precioso pues cuando está en capullo tiene los los sépalos del capullo abrazándole y no se ve el interior los pétalos antes de pasar a coloración roja han de pasar poquito a poco por coloración morada hasta llegar a la coloración roja y no se sabe cuando están en verde en qué momento de esa coloración están si todavía no han empezado los pétalos estarán blancos si lo abres y ya ha empezado algo estarán tirando a morado y si lo abres y ya prácticamente está hecho el rojo entonces ya está para abrir y desplegarse los cuatro pétalos preciosos de la amapola y los niños juegan a coger un capullo de estos de amapola y preguntar a su compañero a ver si lo adivinas monja frayle monja o frayle en mi polo añadíamos otro monja frayle o titiritaile que el titiritaile era el ni frayle ni monja el morado pero estos niños van a jugar entre monja y frayle la niña la paverilla le dice a su compañero de trabajo dice la pulida paverilla la linda la limpia paverilla un capullo de amapola huelga con el paverillo en la linde de la hoja la pavada anda buscando hormiguitas y gangostas en los cercanos baldíos que no tienen otra cosa sentada está la pavera del lindón sobre la alfombra y el pavero de rodillas como adoran los que adoran los dos juntitos ella ha juntado en la alda con h que bonito porque nosotros todavía decimos falda pero ya ves tú por donde allí está más evolucionado el lenguaje y ha pasado ya a la h son curiosas estas cosas que a veces pensamos que son palabras antiguas y resulta que están más evolucionadas que las que nosotros utilizamos nosotros utilizamos falda con la f y allí ya habían ido a la h como farina harina posillos de falda y ya habían pasado al alda dice ella ha juntado en el alda donde los tallos les corta un montón de bien cerrados capullitos de amapola sin romperlo en sus dedillos uno coge cuidadosa y se lo muestra al muchacho preguntando fraile o monja y esperando se le queda más picaresca y más mona el capullo será fraile si tiene rojas las hojas pero si las tiene blancas el capullo será monja y estático el paperillo con hojazos que interrogan contempla el misterio y duda y se agita y se emociona y mira luego a la niña que lo apremia que lo azora y lleno del hondo pánico que presiente la derrota se lanza a dar la respuesta como al que morirse como al que a morirse arroja y apenas ha dicho fred con la voz un poco ronca rompe la niña el capullo y exclama entre risas monja y apenas ha dicho el niño monja con voz temblorosa fraile le grita riéndose la paperilla burlona le había engañado está más torpe el muchacho la niña tanto lo azora y luego es tan misterioso un capullo de amapola como que yo lo diría jamás ni fraile ni monja ese ha sido el poema titulado idilio conversación de amor bonita sencilla a un rico gabriel y galán ejerce aquí de terrateniente por así decirlo de amo pues se dirige a otro que no tuviera ese perfil que él tenía sino más subido del rico que posiblemente se desinteresa de la labranza que no está a lo que toca y está en su ciudad viviendo de renta y ocupado en otros menesteres se dirige a él y le dice ¿quién te ha dado tu hacienda o tu dinero? o son el fruto del trabajo honrado muy bien o el haber que tu padre te ha alegado bueno o el botín de un ladrón o un usurero es decir no fue hecho por buenos cauces si el dinero que das al por diosero te lo dio tu sudor te has sublimado si es herencia cuán bien lo has empleado si es un robo ¿qué das mal caballero? yo he visto a un lobo que de carne a hito harto a hito dejo comer los restos de un cabrito a un perro ruin que presenció su robo deja oh rico comer lo que te sobre porque algo más que un perro será un pobre y tú no querrás ser menos que un lobo en fin Gabriel y Galán el maestro escuela poeta maestro escuela así se llamaba en los pueblos al maestro de pueblo maestro escuela y había un refrán que fue cierto durante mucho tiempo que se decía pasas más hambre que un maestro escuela aludiendo a lo mal pagado que eran los maestros de pueblo en fin esperemos que ya no sea cierto hasta luego